Y sí, manos a la obra con este filete que les prometo apasionante. Una técnica nuestra, muy de la cultura del río La Plata, como decían las chicas. Y sí, parte de un filo, de un ornato que luego se va a ampliar y va a tener dos o tres colores este ornamento. Además, bueno, todo lo que implica con el filete, las flores, los pájaros. Y contarles que ¿saben dónde surgió? Surgió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y era allí donde los encargados de hacer el filete recibían los pedidos para ornamentar los carros y los camiones. Y venía el dueño del camión y le decía, mire, quiero un filete, pero que me represente. Y además un filete que sea muy lleno. Lleno quería decir ocupar todo el espacio. O vacío, bueno, no tan cargado el dibujo, pero además le pedía una figura central que tenía que ver con el sentir de esta persona. Y ahí aparecían, como decían las chicas, los íconos ciudadanos. ¿Qué les parece? Un trabajo realmente muy lindo. Les prometo que lo van a poder realizar porque se los adapté como para que puedan hacerlo todas en sus casas y con pinceles que también tienen. Lo vamos a hacer con acrílico y no va a haber ningún problema. Bueno, acá tengo una parte del filete que ustedes van a ir repitiendo, por supuesto, en la secuencia que ven en la bandeja. Esto lo van a hacer todo el tiempo. El ornamento es el mismo. Y también pueden ustedes enriquecerlo siguiendo el ritmo de este dibujo. Miren, acá yo lo transferí. Hice una base de color manteca. Pueden usar cualquier color, un beige claro. El pincel que voy a usar para esto es un pincel redondo, un pincel número 5, que todas tienen en su casa, así lo pueden realizar. Y comenzamos a pintar así. Vamos a humectar el pincel. Me voy a poner los anteojos hoy, así veo bien este filete. Y vamos a humectar el pincel con un glaseador. El glaseador les va a permitir mayor deslizamiento del acrílico sobre la pieza. Y el secreto es que el pincel va a venir, se va a estirar sobre el ornamento y va a llegar con el glazing o extender o retardador de acrílico sobre todo el ornamento. Un dibujo con mucho ritmo. También les quiero contar que estas son gotas de agua que van a incorporarse después de los primeros filetes, porque cada uno le iba incorporando aquello que veía en los museos, en las paredes de la ciudad. Y bueno, iban enriqueciendo este trabajo tan lindo. Acá tengo siena natural y tengo nuevamente un color crema. Vamos a aplicar este pincel redondo, así, vertical a la base. Yo me voy a ayudar con el dedo y voy a hacer esto así. Miren, estiramos. Por eso les decía, como es un ornamento, tenemos que trabajar con seguridad con el pincel. Y vamos a ir así a lo largo. Luego estiro toda la carga del pincel y luego voy a peinar el acrílico, porque el acrílico es una pintura muy viscosa que tiene la característica de aglutinarse. Entonces, para que a ustedes no se les aglutine, les quede bien suave el diseño, vayan estirando con el brazo, se van a ir acompañando y van a estirar toda la pincelada hasta llegar al segundo, la segunda voluta, digamos. Bueno, acá vamos a estirar así y vamos a venir para acá. ¿Cómo hacemos esta segunda parte? Yo les traje un pincel de filete para que lo vean, pero realmente que es un pincel muy largo, que es difícil de usar, y con este pincel realmente que vamos a poder realizarlo. Hacemos estos dos colores y ahora les voy a mostrar cómo van a quedar estos colores que se van a ir acompañando en el trabajo. Acá ya tengo el color más oscuro, que es el sombra tostada. Ya hice con siena natural y color manteca, y acá tengo sombra tostada. Voy a cargar bien este pincel, lo voy a cargar muy bien, y voy a hacer esto. Lo voy a hacer en algún lugar donde yo todavía no tengo este ornamento. Entonces podría hacerlo, a ver, por acá. Vamos a ir sobre este. Ahí y lo enriquecemos. Muchas veces pasa que, como usamos glaseador, queda muy transparente la pintura. Entonces volvemos a reforzar el tono. Esta es la técnica del filete. ¿Qué más le vamos a hacer a este filete? Con el mismo pincel o un pincel más fino, vamos a hacer los ornamentos en blanco. Esto sí que es muy importante, y es donde nosotros le damos mayor fuerza a este diseño. Vamos siempre con el dedo apoyándolo para que ustedes sientan mayor seguridad en el trazo. Y vamos a estirar la coma, y vamos a alargarlo hasta que se gasta la pintura sobre los costados de este ornamento. Vamos a ir enriqueciendo con blanco, vamos a ir cerrando los colores más oscuros, y así van a hacer todo el trabajo. Las flores van a ser en colores plenos, pueden ustedes realzar los centros, y quería contarles también que es importante cuál va a ser el borde de estas flores. Es blanco, siempre blanco, mucho blanco, y siguiendo el ritmo de la flor. Como ven, es un trabajo que ustedes van a darle ese ritmo que tiene, que es muy importante que los trazos sean muy sueltos. Acá tenemos todo terminado el trabajo, con los realces en blanco, las gotas con dos comas, una oscura y una clara para darle el volumen. Los volúmenes acá los dan los ornamentos blancos, y también todo el recorrido de los colores que aparecen de a dos. Tiene tres colores el ornamento entonces, el color manteca o color blanco cálido puede ser, el siena natural y el sombra tostada. Y bueno, y ponerse a hacer esto sobre una base negra, ustedes van a poder hacerlo, no va a haber problema, y seguramente primero van a tener que practicar un poco el tema de estirar bien la pintura. Voy a contarles qué materiales utilicé para que podamos hacer entonces esta bandeja. Un marco de madera, un recorte de madera de 30 por 60, papel carbónico blanco, pinturas acrílicas blanca, negra, tierra de sombra tostada, tierra de siena natural, azul ultramar, magenta, verde y amarillo. Pinceles a esas fotos y tener un...